Este es un tema próximo. No sé todavía lo que me hiciste sentir, es como la fiebre cuando quema. Si la nube que arrastras llegara a un sitio final, ¿cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por ti, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Desde el monte que abrazo caminos sin explorar, calmará la lluvia este desierto, con el alma en las manos, tratando de descubrir que será de nuestro cuerpo alado. Será por ti, será por ti, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Será por ti, será por ti, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. 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 Muchas gracias. Hasta el amanecer.